¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos con otro instruccional, esta vez con la canción del ausente Vamos a sacar la versión de Beto Zapata Tiene un video tocando con un familiar de él en su canal Beto Zapata Oficial Me llamó la atención, me gustó el estilo que le metió Y vamos a sacarla, está sencilla, también por eso me llamó la atención Y también la habían pedido por ahí en unos comentarios Entonces vamos, acordeón de sol Tono de sol Entonces vamos a escuchar la canción Voy a dejar igual el link del video para que lo puedan ver Y lo puedan checar, va más o menos así Y vamos a aprovechar para echar unas rodas para todos ustedes Esperamos que les guste y le va La del ausente ¡Ésele! ¡Avamos! Empezamos aquí Con estos tres botones Adentro Afuera Adentro Afuera Hasta ahí, otra vez Adentro Afuera Adentro Otra vez Otra vez Adentro 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 Seguimos Primer adorno Hacia adentro Hacia afuera Otra vez Seguimos Sencillo Acuérdense que ese está dañado Por eso suena así Otra vez Otra vez Otra vez Seguimos Eso que hace ahí le hace Sencillo Re Sobre re Seguimos Se repite El primer adorno que vemos Ahí se repite nada más Otra vez Se repite ese adorno Ya lo vimos Eso que hace ahí Sencillo Sin soltar este botón Otra vez Otra vez Una pequeña variación Sol Seguimos Por andar en la vacancia Perdí un amor Que tenía Variación Va Fácil Otra vez Hacia adentro Otra vez Ok Otra vez Acabamos en Sol Hacia afuera Otra vez Hacia adentro Otra vez Hacia afuera Última vez Un poco más lento Otra vez Otra vez Hacia adentro Escuchen muy bien El sonido de las notas Y va a ser muy fácil Sacarla Nada más le hice la variación Seguimos Estrellita reduciente Ya lo vimos Variación Ahí va Es Ok Otra vez Velocidad un poco más rápido Seguimos Si tienes amor pendiente Ya lo vimos Se repite Otra vez Eso es sobresol Final 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 muy norteño Hacia afuera Otra vez Con trino De este botón Hacia este Regresamos Y todo el acorde Y todo el acorde de sol Hacia afuera Aquí Hacia adentro Acá O la pueden acabar De diferentes maneras Simplemente hay que Acabarla en sol Pueden acabarla Hacia adentro Todo hacia adentro Todo hacia adentro Ok Como quieran acabarla Siempre y cuando acaben Al estilo de Beto Zapata Y espero les haya servido El ausente Un saludo a todos Dios me los bendiga Seguimos aquí haciendo los videos Cualquier cosa Déjenlo en los comentarios Ya tenemos página en Face Para que puedan pedir sus canciones Ánimo